La libertad de expresión es fundamental y es necesaria. El hecho de que los tengan extorsionados por no renovar la concesión no significa que no tengamos nosotros el derecho a reclamar la posibilidad de ser parte y copartícipe de la expresión clara de un planteamiento del gobierno para la ciudad de Caracas. Le estamos pidiendo nosotros a este canal que podamos nosotros expresar como han tenido otros candidatos la posibilidad de expresar su planteamiento para la ciudad de Caracas. Bájalo, Marta.